Una multitud enardecida detuvo a dos presuntos ladrones que a bordo de una motocicleta de baja cilindrada despojaron con lujo de violencia a una jovencita de su teléfono celular. Sol Toscano, la joven que fue agredida, relató que la sorprendieron en los cruces de la avenida Juárez al cruce con la calle Camarena en Guadalajara, con un golpe y posteriormente la despojaron de su teléfono. Sin embargo, logró interceptarlos, lo que motivó que la gente ayudara a la detención de los asaltantes. ¿Qué fue lo que pasó? Me quitaron mi teléfono y me pegaron. ¿Y qué pasó? ¿Eran estas dos personas que están en el suelo? Sí, son ellos dos. ¿Cómo sucedieron las cosas? Estaba en la esquina, venía de tomarme las fotos de la prepa y me quitaron el celular y se fueron de la moto. Y ya corrí, los alcancé a jalar al de rojo y se cayeron. Y ahí en el suelo quisieron correr, pero la gente me ayudó a agarrarlos. ¿Te pasó algo? No, nomás me pegaron. Correcto, muchas gracias. ¿Tu celular te lo regresaron? Sí, a mí lo tengo. Por varios minutos, los presuntos asaltantes fueron golpeados en repetidas ocasiones hasta quedar prácticamente inconscientes. Al cabo de 20 minutos, llegaron los policías municipales de Guadalajara y una ambulancia. Los presuntos asaltantes fueron consignados a la autoridad ministerial. Reportó para Señal Informativa, Rafael Hernández.